Rápidamente mucha atención a este informe especial en la zona atlántica de Honduras. Se han llevado a cabo allanamientos y ya se están presentando personas que han sido detenidas porque están relacionadas a los últimos hechos violentos que se han registrado en esta zona. Ramón Maldonado, buenos días. Un informe especial. Buenos días compañera Ceci, licenciado Eduardo y compañeras ahí en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, desde tempranas horas de este día, los miembros de la Policía Nacional Preventiva, también los miembros de la Policía Militar y la Dirección de Policía e Investigación han estado realizando diferentes allanamientos en varios puntos del departamento de Atlántida. Inicialmente en el sector de Descombro, donde recientemente se dio una masacre en aquel sector y otras muertes que se han estado registrando en el municipio de Jutiapa y también en el municipio de La Masica y en la ciudad de La Ceiba. En la ciudad de La Ceiba ha sido detenido un conductor de taxi a quien se le encontraron, el día de ayer se le encontraron casi en la escena del crimen donde fue ultimado un joven. Le decomisaron el vehículo y en el mismo, en el taxi le encontraron 12 armas de fuego tipo revólver que supuestamente habían sido usados en algún hecho criminal y esta investigación. Este era un conductor de taxi. También hoy, hace unos instantes, en el sector de La Masica, ha sido capturada una banda supuestamente de sicarios que ha venido operando en este sector y están ya traídos, los trajeron directamente aquí a las oficinas de la DPI donde pues se les va a continuar la investigación. Se les ha decomisado un vehículo tipo Audi y también varias armas de fuego de grueso calibre que ya los estarán presentando a los medios de comunicación, a las autoridades. En este momento, pues, un fuerte operativo se están realizando en todo el departamento con este propósito de ejecutar incluso algunas órdenes de captura que habían contra supuestas bandas de sicarios y otros dedicados al narcomenudeo en este sector y tráfico de armas que también está siendo combatido en esta zona. El clase 13, Marco Antonio López, nos ha expresado también de que estas investigaciones se han iniciado desde varios días a raíz de estos hechos violentos que están, pues, registrándose casi a diario en la ciudad de La Ceiba y en el departamento de Atlántida. Esta acción muestra de que hay mucha actividad por parte de los miembros de la Policía Nacional Preventiva que, pues, nos están dando mayores detalles. Marco Antonio López, con relación a estas detenciones. Es correcto, Ramón. La Policía Nacional en el departamento de Atlántica ejecuta una serie de allanamientos con orden judicial, tanto en descombros, en investigación de los últimos hechos acaecidos en ese sector y, así mismo, también en Masica, donde fueron detenidos cuatro personas de diferentes vehículos, los cuales, pues, están siendo investigados por las unidades, tanto de inteligencia como de investigación criminal. Hay una persona que ha sido detenida, supuestamente, para investigación sobre el hecho registrado el día de ayer, en horas de la noche. Es correcto, Ramón. Nuestros funcionarios policiales, pues, en el sector conocido como Villanin, pues, detuvieron a una persona de sexo masculino, el cual, pues, se le comió un taxi. Al realizar el respectivo registro de dicho taxi, se encontraron dos armas de juego, los cuales, pues, están siendo investigados, a ver si tiene relación a los últimos hechos o los últimos crímenes acaecidos aquí en la ciudad de La Seña. ¿Hay los resultados en Jutiapa? Estamos en espera de los resultados en Jutiapa, ¿verdad?, en escombros. También se perciben una serie, ¿verdad?, de bandas criminales que operan en la región, los cuales, pues, han dejado como saldo diferentes personas fallecidas en ese sector y es por eso que se está atacando a todas esas bandas delincuenciales que operan en la región. ¿Y la reacción casi de inmediato a estos hechos violentos? Es correcto, el Ministerio Público está acompañándolos en todas las diligencias investigativas y de captura que se están ejecutando en lo largo y ancho del Departamento de Atlantis y esto para frenar más que todo y darle la paz y tranquilidad a toda la población. Bien, esto es lo que está sucediendo en el Departamento de Atlantis, principalmente aquí en la unidad de policía municipal en la ciudad de La Seña, donde están todas las unidades policiales aquí, pues, reunidas, realizando este tipo de acciones con el propósito de tener el avance de los indios delincuenciales que se han estado registrando en este sector. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba. Ramón Maldonado, muy buenas. Buenas, Ramón, muchas gracias.